¿Qué pasa? Se cayó, se cayó Se cayó mi abanjito Yo compré más arruiné Y este abanjito Ya, se acabó Y yo les iba a decir a la Barbie Que a lo que iban Porque la fila ya venía cerca No, pero en cuanto cabía Haciendo pipi No, pero ahí Está bueno que hubieran ido Porque ahí se les hubiera salido Ay, Padre Santo Aventadas Ay, yo me quito Ya me quito Se acerca Se acerca A una suscriptora y me dice Que delgada la veo Me dice, ni parece la Alejandra Dios mío Dice cuando cuando encerra Como que A una lincha que pasó A una par de alchugas No se lo acabe Marejito el bichito Algún día va Algún día va a madurar Buenas, te subiste Yo creo que sí te grabé Creo yo que sí Vamos, te voy a poner a Vamos, vamos, vamos La Barbie, la Barbie Todo es lo que no sigue Todo es lo que no sigue Todo es lo que no sigue Yo no la de las Barbies Ay, sí Te voy a poner Ay Te voy a poner Se volvió miedo Te voy a poner Ay, se cayó en las piernas Todas las veces Te voy a poner Todo es lo que me gusta Me gusta Yo soy Te voy a poner Agarra este caballito Ya cayó una Ay no la de blanco Ay Dios las Barbies no vinieron a la regalan Esperan que no van a venir Y no se ven por aquí Y esto se mira Hola Barbies anda a llamar Hey guardaespaldas que pasó pues Me despidieron No se ven Ay bien está la entretenida tomando fotos Es que mirad de palabras No se ven No se ven Mejor hagámonos a un lado No aparecen en ningún lado Yo digo que vaya alguien O va a estar lleno El baño Dice que como hay La fila en el baño Mami se ve que la entretenida Tomando fotos También la El baño afuera Sí El baño afuera El baño afuera El baño afuera Ay 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 Los dos para atrás Periodo El baño afuere El baño afuera El baño afuera El baño afuera ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya no aguanta, ya no aguanta! ¡Adiós! 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 ¡Pase! ¡Ahí viene! ¡No! ¿A usted le gusta la madre? ¡Adiós! 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 ¡Díganle que nosotros estamos esperando! ¡Adiós! ¡Todo! ¡Todo pésimo! ¡Adiós! 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 Ellas las andaban así como andaban cojadas las manos por el sudor. Les estoy tratando de dar una buena toma. ¿Cuál es la espaldita que dijo? ¿La de negro? ¿La de negro, negro, negro? ¡Vuela! No, pero creo que es espaldachor. Vean, 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 vean. ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y nunca vinieron. Yo creo que la secuestraron. Yo parejo les iba a decir. Yo les dije que no fueran a las pajadas. ¿Cómo se va a morir? ¿Por qué al mandado? No, no. No, no. Es que un man anda igual el peinado de sapo y con los lentes rosados. Yo creo que sí. Como solo un seguridad fue con ella. Como solo un seguridad fue con ella. No, no. Solo un chocón. Andamos con ella. Ok, ok, ok. Apuntando. No. No hombre. Bueno, hay otra. Es loca, me la regaron con ella. Realmente va. No. No. Es que... Ahí van otros. A ver si aquí sale algo. No hay más acá. No hay más allá. No, ya empezaron. Ya empezaron. No. A la otra. Pues él dice que hay una fila. Ya en el baño. En el baño. No hay más allá. Con el baño de la vida. Si yo creo que es eso. ¿Dónde va tu cuerpo? No sabía la ratita. Bueno, ni modo, entonces Vamos a esperar Ok